Solo debe leer en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, Josué, Juez, Serrú, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Edrat, Nehemia, Estel, Mo, Salmo, Probeble, Cresate, Cantare, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Osea, Joel, Amó, Adí, Joná, Miquel, Naúm, Abacú, Sofonía, Jeho, Zacarías, Malaquía, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Los Hechos, Romano, Primera y Segunda de Corintios, Galas, Efecio, Filipense, Primera y Segunda de Tesalonicense, Una y Dos de Timoteo, Tito, Felimón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Una, Dos y Tres de Juan, Pundá, el que traicionó a papá, de último, Apocalipsis y a pecar de ahí para allá. Te fuiste ahí. Es un tema complicado, pero no sale, no sale. Te fuiste ahí. Señores, para culminar este C de Cuento, vamos a... Uno de los mejores cuentos que usted nunca haya escuchado en su vida. Te fuiste ahí. ¿Y cómo dice la frase? Te fuiste ahí. ¿Sabe qué? Es un viejo que era ciego. Ciego, ciego a terror. Ese no veía nada. Y un día le dice a un hijo que tiene, dice, llévame a Pachá, yo quiero ir a Pachá. Le dice el hijo, mire, papá, usted es ciego. Deje de estar jodiendo. ¿Para dónde usted quiere ir? Y le dice el viejo, pero llévame a Pachá, yo quiero ir para la calle, anda. Dice, venga, vámonos. El hijo lo agarra por un brazo y salen para la calle. Llegan a una fritura y compran un desayuno. Vívere con longaniza. El hijo se comió toda la longaniza y le da los víveres vacíos al viejo como es ciego. El viejo hace así lo huele. Dice, mi hijo tenía longa, Ana. Dice el hijo, mire, papá, eso es víveres vacíos. Hay cuarto para longana, deje su loquera. Pero a mí me huele a longana, tenía longana. Sí, papá, pero ya cómase y deje de estar jodiendo. Pero que tenía longana. Sí, sí, pero ya, papá. El viejo se come su víveres vacíos y salen caminando. Van pasando toda la acera de una casa y hay una ventana abierta así. Y va el viejo, pan, y choca de la ventana. Y se agarra así en la frente y dice, caramba, mi hijo. ¿Y por qué tú no me dijiste que esa ventana estaba ahí? Y le dijo el hijo, oh, y a usted no le hueleó la longana. ¿Por qué no le hueleó la ventana? Ok, esto. Vota dos. Para que vuelva la confianza a la ADP. Vota dos. Ok. Vota por Francisco de León, El Pato. ¿Es mañana? Ah, ¿es mañana? Ok. Ya ustedes saben, mi gente. Mi gente, por Francisco de León, El Pato. Mañana, vota dos. Así que, ah, ok. Ahora el cuento de El Pato ahí mismo. Pase para acá, pase para acá. Venga, venga, vamos a hacerle una presentación especial. Eh, por qué votar Francisco de León, El Pato. Señores, mucha atención para acá, mucha atención. Que es una presentación especial aquí este caballero. Que mañana habrá unas elecciones. Y usted sabe que tiene que votar únicamente por Francisco de León, El Pato. Fuerte el aplauso para este caballero. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte. Que se escuche. Votado por Francisco de León, El Pato. Ya ustedes saben. Ustedes fuiste ahí. ¿Sabe qué? Un cuento de un pato. No hay un pato de un pato ahí. Un cuento de un pato. Bueno, yo tengo cuentos de todos. De todos, absolutamente, para todos. Allá vamos. ¿Cómo dice la frase? ¿Qué es? Fuiste ahí. Llega un ingeniero a la casa de un señor. Y le dice. Buenas tardes, buenas tardes. Usted tiene animales aquí en su casa. Dice el hombre. Sí, yo tengo una crianza de pato ahí detrás. ¿Y qué usted le da de comer a esos patos? Esos patos comen de toda la porquería. Esos patos yo los suelto y andan por ahí comiendo de toda la porquería en el basurero. Dice el impertor. Así usted lo dice. Unos animales de la gente comer. Es una falta de respeto suya. Cinco mil pesos tiene ahí vagamunda de multa. Vagabundo. Al día siguiente vuelve otro impertor. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Usted tiene animales aquí en su casa? Sí, yo tengo una crianza de pato ahí detrás. ¿Y qué usted le da de comer a esos patos? Oh, yo le doy arroba, bichuelo y carne, mangú de papa con queso, chuleta con tostones, batida de comida de la gente. Usted se la da a unos patos. Es una falta de respeto suya. Charlatán. Cinco mil pesos de multa tiene ahí. Al siguiente día vuelve otro impertor. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Usted tiene animales aquí en su casa? Sí, yo tengo una crianza de pato ahí detrás. ¿Y qué usted le da de comer a esos patos? Oh, yo le doy a cada uno cien pesos todos los días. Coman lo que le dé su gana por ahí. Te fuiste ahí. Bendiciones, dadle y suerte. Mañana, mañana, señores. Es mañana. Votado por Francisco de León el pato. Te fuiste ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que se me ¡Gracias!